Sí, nosotros estamos en los preparativos ya del octavo festival internacional de la salida caporal. El octavo ya no quiero decir, ocho años, cuando hemos dado aquella vez el primero, el puntapié inicial, cuando lo hemos animado, con toda audacia, hacer un concurso hasta con tres grupos. Y este año vamos a tener el recibimiento de nueve valés, nueve valés, todos primeros en su lugar, por ejemplo, en Tarija, Sucre, Bermejo, y de acá de la Argentina va a estar gente de Palpalá, Carmen, Humahuaca, con dos representantes. Desde allá igual están invitados, toda la gente el 2 de febrero, a partir de 21 horas el horario de inicio, con gente de Bolivia, valés de Bolivia, valés de argentinos. Te cuento también que vamos a hacer un desafío de caporales, nuevo, una idea nueva que creemos y que confiamos que va a salir muy bien. Entonces, desde allá le invito, te invito a vos, para que te dé con las cámaras, ese día, ¿no? Ese día tenemos otro concurso internacional, en San Salvador de Jujuy. Así que por ahí, si se pueden, no pueden estar ahí, también nos estaremos viendo. Tenemos ese concurso, de ahí viene Salta, viene el Carmen, y de ahí hasta ahí tenemos fecha, y después ya seguramente van a ir apareciendo los otros festivales. Nosotros ya tenemos 21 años tocando, en el 95 grabamos un cassette y esperamos ya un montón para sacar un disco que la verdad que tenemos mucha respuesta de la gente y, bueno, estamos muy orgullosos del material que estamos dejando. Nosotros, orgullosos de que la gente, más que todo, de Humahuaca y la gente que se llegaba del sur, este, ya presente, ¿no?, en la presentación de este querido disco que lo veníamos buscando de hace mucho, aparte grabar en un estudio propio al gusto que queríamos nosotros, ¿no? Pero muy contentos, muy contentos, muy satisfechos con la respuesta de la gente. Más allá que el tiempo de lluvia, todo, nos mató un poco, pero la gente se agolpó igual. Estaban ahí y muy contentos, ¿no? Satisfechos por la presentación de este disco. ¿Cómo sigue la presentación del grupo Zonco? ¿Dónde van? ¿Dónde van a estar? En estos festivales que vienen, los festivales que quedan, vamos a estar tocando acá en Humahuaca, y, bueno, en Carnaval, en la comparsa de la Juventud Alegre, una de las más grandes que hay acá en Humahuaca. Un poco para prepararnos ahora para el mes de febrero, bueno, el sábado 2 de febrero vamos a estar haciendo el lanzamiento oficial de los Carnavales de la Quebrada, y, bueno, este evento es muy importante porque para nosotros tenemos la participación de distintas comparsas de la Quebrada. Bueno, ya hay confirmadas de Humahuaca, de Guacalera, Uquía, de Tumbaya, así que va a ser un lindo espectáculo donde cada localidad va a poder mostrar acá en Volcán de cómo se vive en su localidad el Carnaval, digamos. Y más las comparsas de Jujuy, Juventud Prolongada, y otras comparsas más que nos van a estar visitando ese día. ¿Cómo fueron los primeros pasos de Ítalo antes de subir en el escenario? ¿Cómo te integraste vos a lo que es la música? Y, bueno, gracias a toda la gente que me rodea en este ámbito musical, por un profesor, Juan Carlos Condorí, que, bueno, me hizo cantar un tema en karaoke, y desde ahí empecé a encaminarme en este camino, en esta música, que me llena el alma y, bueno, me pone contento día a día, y puedo disfrutar con mis amigos, mis parientes, mi familia, y, bueno, con la gente que puedo conocer. ¿Nuevo disco? Con el alma en tus manos, próximamente, en abril. En abril. Bueno, ¿qué se tiene preparado después de este festival de Huancara? ¿Hay algunas actuaciones más? El 2 de febrero, puesto de Marqués, Moreno al 7 de febrero. Y, bueno, tenemos un par de cositas a confirmar. Estos cursos oficiales en San Pedro de Jujuy, que tienen la importancia de tener más de 20.000 a 30.000 espectadores por noche, que tienen la posibilidad de mostrar a todo el país y a nuestra provincia 10 rubros bien identificados, con nuestros pueblos originarios, con nuestras mujeres más hermosas, en salla, en comparsa artística, en comparsa indígena también, y en todo y cada uno de los rubros. Para este año, el acompañamiento incondicional del Intendente Doctor Julio Carlos Moisés y de la diputada Moisés, que la verdad siempre está al lado mío, debo agradecer a mi Comisión Ejecutiva de Corzo, que trabaja mucho para que esto se logre y podamos mostrar, no solamente a la provincia, sino también al país, lo que existe en San Pedro de Jujuy. Desde este 1 de febrero y hasta el 23, viviremos la fiesta más linda de todos los tiempos, en este agradecimiento de cosechas que manifiestan, por ejemplo, la gente que es del pueblo abagoraní con el pimpín, en este agradecimiento de cosechas también que se da en nuestras comparsas folclóricas autóctonas, en una danza cultural trascendental que hace a toda la esencia de San Pedro de Jujuy. Un cuadro de lo que tenemos para diseñar el espectáculo, 10 cuadras, donde pueden ver más de 3.000 bailarines, 2.000 músicos, que ellos son los que ejecutan los instrumentos, todavía no existe el de jockey allá, sino que es una, para nosotros el mayor orgullo de que músicos, desde muy corta edad, puedan ejecutar instrumentos, tanto como los antiguos de quena, zampoña, charango, como así también los timbales y los de bronce que hacen a las artísticas. Todos los grandes músicos de San Pedro de Jujuy están en cada uno de los rubros que este año llegan a 47 participantes en los 10 rubros que hay. Vamos a tener una agenda cada noche de un espectáculo distinto. Vamos a presentar el día 9 y el día 15, un espectáculo circense con artistas de acá, de San Salvador de Jujuy. Va a estar coroico el día 2, va a estar ternura el día 22, y en el medio una serie de artistas que los vamos a ir confirmando, digamos, a medida que vamos avanzando, pero ya tenemos avanzado el diálogo con Jimena Capristo y con varias vedettes y varones, bailarines también, que han pedido las damas. Matías Ale vino el año pasado, así que este año vamos a tratar de traer a otro. Pero todas las noches, el espectáculo de San Pedro, además de mostrar todo lo nuestro, todo lo propio y nuestros 3.000 artistas, vamos a tener una oferta de espectáculo diferente, con una carroza espléndida, que es un escenario móvil, que se desplaza por todo el circuito y una batucada y cuerpos de baile propios también de la organización. ¡Suscríbete al canal!